¡Hola! Este es uno de los mastines del nevero, de la familia de mastines, es el papá. ¡Hola! ¡Hola, gordito! Está comiendo salchichas y le han gustado mucho. ¡Oye, mira! ¡Ven, chico! ¡Hola! ¡Uy! ¿Qué pasa? No. ¡Hola, chico! Estás aquí, rarino, ¿verdad? Tiene a su familia en el nevero. ¡Ay, ay! ¡Mira, salchichotas! ¡Uy, qué rico! Así sí me hago vuestro amigo, ¿verdad? Mira, sé qué. Oso enorme. ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Bien, guapo! ¡Uy! ¡Qué narizota! Es joven, ¿eh? Sí, porque mira los dientes. Sí, un niño. ¡Cama de esas de mastines, de ahí del nevero, de la misma perra! ¿Te van a dar todas las salchichas del mundo, hijo? A ver, porque es un oso y necesita comer, ¿eh? Dale al de la jaula uno. Ah, no, este no quiere comer. El mastín de la uno no quiere ni comer. Adiós, guapo. Y adiós. Tenía un... Tenía un...